Entonces, sencillamente, cerramos esta historia con el signo de la niña que vuelve a comenzar. Ella ha enviado de la piel a la piel. La noche se va a volver. La luna se va a volver. Y el mar se sintió cerrado y quiso en tus ojos estar tan bien. La luna se va a volver. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí